Ahora lo adivino yo, en la dirección que has picado tú Pues tú has picado una dirección y yo en la otra ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¡Algo azul! ¡No, no, no! ¡Creeper! ¡Creeper! Guay, lo mato ¡Lápiz la azul! ¡Vaya podrida de mierda! Me saqué la diamante, tú Sí El diamante sale al 15 o al 12 de ahí Estamos al 34 Tú me entra en la misma dirección que yo, anda ¡Ve a buscarte! Sí A ver, sale al origen de la cueva, anda Sube para arriba, vaya Sube para arriba Estoy en ello ¿Pero qué has picado? ¿En vertical o qué? Yo qué sé ¿Tú pero qué haces, tío? Tú eres tonto Venga Vaya tela, tío Espera Espera, que me estoy muriendo de hambre ¿Qué es un flint? Flint? Eso es lo que le da las galavillas Esto sirve para el mechero No, yo no fumo ¿Eh? ¿No puedo subir? A la primera, a la derecha ¿Que es una rotonda? No 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 es vía Vale Derecha ¡Eh! ¿Dónde estás? Pues en tu otra izquierda Ah, vamos ¿Un champiñón? ¿Tú te crees? No, pero... No, pero... No, pero... Hay un colega ahí, tú Déjate... Roberto Roberto Esto es tu, he puesto metal, si quieres ¿Aigo? Parece que sean escupitajos en el suelo, esto Tú, pon una torta aquí, ya no tengo Vale Vale Pero... Pillamos el carbón este, eh Tú puedes adelantándote Vale Te lo pico yo, que soy aquí el esclavo, por lo que veo Eso creo que es un creeper, eh Nah Hostia ¡Esclavo! Yo por ahí oigo zombis, eh Tú, como sea un creeper y lo hayas bajado para acá Has triunfado ¡Ah! ¡Ah! Soy yo ¿Por qué me pegas? Tú le diría que estás más bien un zombi Yo me sé la skin esta, tío ¿Aigo? Tú, apagó un momento de la luz, tío Y viene... ¿Este ha caído de arriba o qué? No sé Tú, comete la skin ¡Un respawn! Pon la antorcha, pon la antorcha Eh, mira, y además hay un baúl Pon la antorcha, pon la antorcha Pon la antorcha Voy, voy Un baúl ¡Aigo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Están desapareciendo las cosas! A ver, chaval, ¿y qué me he quedado yo? A ver... ¡Cocoa beams! No es nada para decirse No es nada para decirse ¿Nos llevamos el este o qué? ¿El cofre? Ya me estás devolviendo lo que había ahí Había... Redstone Había de todo ¡Ven, ven, ven! Voy, voy, voy ¿Qué hay? ¡Esto! ¡Una mina! ¿Lo ves? Espera, te voy a hacer el carbón al final Antorchas, tío Porque... Tú veo que no iluminas a tus suscriptores, tío Saca el agua, tío Sí, ¿no? ¿Cómo? No sé ¿No se puede sacar? Sí, vete al origen del agua y pones un bloque Voy Sí Oh, hierro Tú, pues por aquí tiene que haber más cofres, ¿eh? Y hay malos seguro, vaya Y arañas, seguramente Me he quedado atajado Tú no... Tú te voy a con las telas de araña, ¿eh? Toma Tiramos abajo Vamos ¡Otro! ¡Oh! Pilla, pilla, pilla He pillado todo Melón, las de melón las pillo yo Sí Tú, pero pica eso Tú, pero nos... Tú nos llevamos hasta... Coja el baúl Pícalo, pícalo, tú Tú, que al otro lado hay cosas Al otro lado hay de la palaza hay cosas ¿Otro baúl? ¡No! ¡Otro! ¡Corre, ve! ¿Qué hay? Tengo que ir a te iluminar Melones de estos Guay, guay, guay Nos vamos a montar un huerto de melones Que flipas ¡Oro! ¿Oro? ¿De qué? Lo pico yo No lo piques tú No lo piques, no, 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 no Que lo cargas No lo piques Vale, vale Pícalo tú Este es el pico este de... Guay Tú vamos a romper esto Que nos da entre la araña Y nos hace para... Nos sirve para un arco Tío, de los raíles esto no nos llevamos, ¿eh? Todo, tú cójalo, todo Chamo, parece que venimos aquí a robar cobre, tú No lo piques Que cabros No sé... Los llevamos, tú, los dejamos... No sé ni porque les dejamos... Lo que sostiene la cueva tú porque si no se lo quedaron ¿Qué toques? ¿Tú dónde te has metido, tía? Ven, aquí hay una cosa rara, tú ¿Qué hay? Rápido, dime. Descríbelo No sé, no sé. Una cosa rara Descríbelo Un baúl Otro baúl ¿Y qué hay? Redstone... No... Pumpkin Seed ¿Y cuál? Carbón Tuve mucho carbón, ¿eh? Los reyes magos A mí no me han traído el carbón, pero... No sabía que en los mundos estos habían ahí... Baúles porque sí, chaval Tú has tirado para la izquierda para la araña Tú sigue las antorchas Acabo de encontrar un respawn, tú Pero bueno, voy a entrar porque te voy a esperar Pero porque soy así de majo, ¿sabes? Sí... Tú, en un futuro podemos hacernos a la mina, tú Pues si nos vamos a hacer en algún futuro Ahí va, chaval ¿Qué hay? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Oye, tío... ¿En serio? ¿Qué? Mira... Unas... ¡Eh! ¡Otro baúl! ¡A tu izquierda! ¿Eh? Lo cojo, lo cojo... Raíles, redstone y carbón, nada Tú vaya... ¡Oro! ¡Oro, oro! Ah, no... ¿Dónde? Oro del que caga el moro Tú vente por aquí Gitanos moros ¡Ja, ja, ja! ¡Ven! Que nadie se siente ofendido, eh Ah, sí, es todo de coña Vente aquí, vente aquí ¡Ven! ¿Qué? Mira... ¿Sabes volver? Sí, sí, vente Ahí hay telaraña No, pero que había más cosas, hazme caso, mira Sí, sí, hay un respawn De araña ¡Vamos! De baúl o algo así A ver, ya está Queta esta mierda No rompas los respawn Porque a lo mejor en un futuro podemos hacer una trampa Cuando sepamos Y nos hacemos algo guay Sí, sí, claro Tápalo, tápalo Oye, ¿una oreña a través de la pared? ¿La ves? Sí, tiene wallhack Tú, no me quedan... Mira, ¿ves cómo había cosas? Vente ¿A dónde te quedan las torchas? No Toma, toma, toma Derecho yo que había cosas aquí, tío Mira, vente ¿Cuántas me has dado? Dime, vale Espérate, espérate Voy a ir criticando en metal Ya Mira, tú Espera, aquí hay un respawn, tío Vamos a reventarle Qué motivado Tú, ¿por qué ya estas patas de baño No hay nada, tú? Tú, vente, anda Vamos, pánate Quiero ver lo que hay Aquí abajo, aquí abajo hay Joder ¡Aquí voy! ¡Sombre y no sal! ¡Sombre y no sal! ¡No salte! ¡No salte! Deja las ahí, déjalas ahí ¡Itál, que me ha picado! Tau, bailes Tú, las estoy enterrando ¡Je, je! Estás muriendo Estás muerto, tú Me dejado el mes No, al por culo No, al por culo Esto es enorme, ¿eh? La service Oye, espérame Mira que a ti te he esperado ¿A qué va? Sí, no tengo yo otra faena Mira tú, nos montamos aquí a la casa ¿Una casa subterránea o qué? No, tío Eso sí, con los raíles que hemos pillado tú, pillaros todos Porque nos podemos hacer una... Uy, perdón Nos podemos hacer una... Si nos hacemos en un futuro una vagoneta Pues mira No, vagonetas no, que a mí no me hacen mucha gracia ¿Cómo que no? Es tanto guapa Tengo un rato hasta los huevos de las vagonetas A ver ¿Pero la lava esta no se va o qué? Sí Espera, voy a coger agua Voy a coger lava No me deja tú Tú, pero hazle algo para que se vaya, ¿no? La lava Háselo tú Vale, vale, vale Vamos bien Se lo pico yo, ¿no? Ya Sí, mira Aquí hay más cosas Está guapo, ¿eh? ¡Oye vos, chaval! ¡Esto es enorme! ¡Mira qué agujero hay aquí! ¿Sabes volver? Sí, sí Y ahí detrás, al fondo, hay peña ¿Listo? Venga, esto es como un Mordor Pero en Minecraft Tú eso eres un arquero, ¿no? ¿Dónde estás? Espérate, vamos juntos, tío Vale, vale, vale Vamos a darle al arquero este ¿Vamos para adelante? Sí ¿Cómo mola esto? Tú, yo no sabía que estaba esto en los mapas normales ¡Un cofre! Sí A ver qué hay ¡Oh, diamante! ¡Ábrelo, ábrelo! Píllalo todo tú Para que lo veas ¡Vengo! Tú, yo creo que... Tendríamos que irnos ya, tú ¿Seguro? Sí Vámonos para arriba Ya no estamos demasiado ambiciosos Y ya bajamos otro día ¿Va? ¿O nos quedamos? ¿O investigamos todo? Nos quedamos un ratillo más, ¿o qué? Venga, vamos a quedar Tú, aquí hay otra Es que yo he visto un agujero allí al otro lado Que flipas Bueno, como este de abajo, tú Ni te asomes ¡Ay! ¡Fua! ¡Que se me ha ido el shift! Está flipando, ¿eh? Tú, o sea He visto... Es que ya ahora mismo no te veo como una persona normal Te veo como dos diamantes, ¿sabes? Cuando te mires que... El diamante... El diamantes me llaman a mí Espera aquí ¿Tú pillaste el cofre o no? Te he rompido, ¿no? Te he rompido No, cuando digo pilla, es pilla ¡Ah! ¡Un Creeper! ¡Dos! Vente, 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 vente Vente, vente, vente Hasta el momento que estoy rascando la ceja, tío Me lo vos cargo No, 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 tú vente para atrás, vente para atrás No te precipites, ¿eh? ¡Toma! ¡Qué máquina, jodias! Déjale, déjale ¡Graciaos! ¡La 13-14! Tú, vente, 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 vente para atrás, para atrás Es que ya no tienes ni vida Sí, que me quedan un puñado de jamones de estos ahí al lado Voy a comer ¿Vas a comel? Te he dicho comer, ¿eh? ¡Has dicho comel! Bueno, es que no es que estoy embrenado, tío Me hace cosas raras la lengua ¿No se me ve como verde? Sí, se me ve con burbujas verdes Tú, vamos, vamos, tío Vete, vamos, pate ¿Qué? ¿Subimos? Vamos, vamos Yo quiero ver el otro lado ¿Por aquí? ¿O esto ya lo olvidamos, no? Eso ya lo... Luego Cuando tengamos... Oh, oh, oh Esto parece el túnel del terror, chaval A ver Un cofre ahí ¿Dónde? No, 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 olvídalo, olvídalo Es que a la derecha Tú, eso... ¡No, no! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Dale para atrás, tío ¡Uf! ¡Ese sí! Tú, me disparan, me disparan Me disparan no sé quién Tío, ¿qué hostias ha dado que te disparaba, chaval? Tú, que... Hay otro, hay otro No te asume, no te asume Es que como te den un golpe te mueres Y te caes Está encima Vente, vente para atrás, vente para atrás Vámonos tú, vámonos de aquí ¿Dónde estás? Vamos a avanzar, chico, por aquí Uy, la hostia, que me he perdido, tú Tú, detrás Detrás, aquí ¿Dónde? Detrás, 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 detrás A la mínima que doy una vuelta me pierdo, tú Al jugar con la pantallita esta pequeña No me entero de nada A ver, qué nervioso me pone esto, tío Partemos gilipollas ¿No da el agua? Sí, tío Vale, venga, va ¿Para dónde? Tío, me tiró Tío, ¿qué haces? ¿Me tiras más agua? Tranquilo, si se corre, está aquí no te vas a ahogar ¿Todo para esto? Vaya mierda A ver si aquí hay algo más ¡Vivo, que me ha caído todo el agua! ¿Qué? Nada He petado Tú, aquí no habrá Aquí no habrá Cosas raras, ¿no? ¿Eh? Tú no piques, fava No piques dentro del agua Que luego los suscriptores te dicen Me pongo nervioso cuando picas dentro del agua Porque tardas más